Si quisiéramos hacer un montuno en modo guaguancó, en tumbado de guaguancó En estado fundamental, ya no en la segunda inversión Pues podríamos hacer Mi, Sol, Do, Re, Mi, Sol, Do, Re O sea, la segunda sería el color, ¿no? Aquí el color era La sexta, ¿no? Que es el más usual Pero si yo estoy en estado fundamental, no es muy común Pero se podría hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo la enlazamos? Yo podría hacer Fa, La, Re, Mi, Fa Bueno, en este caso sería un Sol, Siete Después de hacer el Do O, en tumbado en tónica Al pasar al quinto grado Yo podría hacer Esta es una opción Ok, empezando en estado fundamental No es muy común, pero se puede hacer Ya lo vamos a hacer con la pista Otra opción sería tocarlo ahí Porque la inversión no es muy común Podría hacer algo así Utilizando la sexta, ¿no? Bajamos Estas son opciones de tocar Primer grado y quinto grado, ¿no? O sea, esto Ok, eso Entonces uno lo que busca es la melodía Notas del acorde No Fíjense, aquí utilizo la séptima La novena de Sol Que es la tercera mayor Y la quinta Estas son opciones Estamos haciendo la misma figuración Y en octavas, ¿no? Entonces fíjense que Hay opciones de tocar El tumbado de guaguanco En varias posibilidades Pero el más usual es O Se podría hacer Esa es otra opción El tumbado de guaguanco Y en octavas, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias.